Manos a la obra, caballeros. A trabajar. ¡Tanto al descubierto! ¡Tenemos ventaja! ¡Tanto al descubierto! ¡Tanto al descubierto! ¡Hito al descubierto! ¡Begas! ¡Tanto al descubierto! ¡Fuego hallo! ¡Tanto al descubierto! ¡Begas! ¡No! ¡Begas! ¡Hallo! ¡Naja! ¡Agada! Voy a recargar UAV aliado encima UAV aliado encima En la sala de tuberías Junto al observatorio del bunker En la sala de tuberías Aviso de tsunami Abacúen a una zona elevada Aviso de tsunami Atención al cambio de marea Un disparo UAV enemigo encima Un disparo Paquete de ayuda enemigo en camino ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.